¿Qué es el Museo de Numbacharaba? 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 ¿Escuelas privadas, públicas? Todo. Hoy, de casualidad, estamos con una escuela privada de niños muy pequeñitos, pero, bueno, vienen a hacer sus primeros recorridos. En este caso, por ejemplo, es una escuela que viene ya en marzo, la salita de tres, comienza a visitarnos. Así que, bueno, es muy lindo porque lo traen todas las etapas. Bueno, André, ¿qué actividades le brindan a los chicos? Bueno, nosotros aquí tenemos las visitas guiadas que tienen temáticas bastante variadas porque vienen desde muy pequeños, como mencionaba Silvia recién. Entonces, a los más pequeñitos quizás experimentan mucho más con todos los sentidos, con el tacto, el olfato, el sonido también. Acá tenemos muchas aves, así que recorremos el predio del parque y les encanta. Y, además, de las actividades, como mencionaba Silvia recién, tenemos diferentes talleres con técnicas ancestrales que van desde taller de arcilla, de piedra, de hueso, de cestería, de tejidos. Entonces, tanto los niños pequeños como los más grandes pueden experimentar el trabajo con alguno de los materiales que utilizaban también nuestros nativos. ¿Y cómo responden los chicos? ¿Se entusiasman? Sí, totalmente, les encanta, les encanta. El tema de poder tocar, poder sentir, les gusta mucho más que quizás una charla solamente del día, ¿no?